¡Suscríbete! Mi gata no pareja, ella le gusta la gasolina Dame más gasolina, me encanta la gasolina Dame más gasolina, ella le gusta la gasolina Dame más gasolina, me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende la culpina, no discrimina No se pierde ni un par de marquesina Se acica a la tapa de esquina Luce tan bien que hasta la sombra le combina Asesina, me domina A mi carro, motor, limosina Llena su parte de adrenalina Cuando escucha el reggaeton en la cocina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina, me encanta la gasolina Dame más gasolina, me encanta la gasolina Dame más gasolina Cubano, club, 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 club Él le gusta la gasolina, yo tengo la gasolina Dame más gasolina, pa' abajo, ahora pa' arriba No pega hasta arroz, no me digas Mentirosa, tú sabes más que nadie que tú eres loca Ahora baila y quítate la ropa De Puerto Rico a Cuba a Cuba hasta la Yuma Todas las mujeres Yo tengo esa gasolina que te gusta Olvídate de tu marido y disfruta Deja la intriga, trae la amiga tuya Y ella, revenda pa' ella Los juegos pa' los niños de la vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!